¡Sifu! Y resulta que logré pasar el nivel 1 con sólo 21 años de edad. Quiere decir que me morí muy pocas veces. Una sola vez para ser exacto. Pues resulta que con estos ítems que te vas encontrando también puedes ir abriendo puertas. Que hace que puedas saltarte ciertas batallas. Como por ejemplo aquí puedes ir directamente y te ahorras dos personajes para luchar. O te vas aquí y en lugar de pasar todo el nivel solamente tienes que enfrentarte a los últimos enemigos del nivel. Entonces eso ayuda mucho a que no mueras tanto. Y al parecer el juego está hecho justamente para que demos estas vueltas una y otra vez. También hay que mencionar que he mejorado un poco mis habilidades desbloqueando algunas de manera permanente. Que es lo que hay que hacer. Las baratas sobre todo al principio. Y estas ya no importa que yo muera o reinicie el juego voy a tener estas habilidades. Entonces la idea va a ser irlas desbloqueando así. Por ejemplo aquí me faltan dos. Dos para desbloquearla permanentemente. Y aunque yo muera en los episodios y tenga que reiniciar. Porque justamente es lo que hay que hacer. Tendría ya esta habilidad desbloqueada. Entonces ahora somos un Sifu más joven y más poderoso. Siento que nos vemos como que mejor con la barba. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a darle una segunda vuelta a este club nocturno. Ya no sabemos casi el camino. Y a diferencia del otro no ido como buscando los códigos. No sé si ya los encontré o los encuentro en un lugar. Recuerden que hay unas puertas cerradas. Y justamente estas son como para poder después dar una vuelta como más sencilla. Toma, toma que es mal. También hay que ir mejorando nuestra manera de jugar. Siendo cada vez mejores jugadores. Eso es necesario. Y sí, lo ideal aquí va a ser como jugar siempre como seguido. No dejarlo porque algo que me estaba pasando. Bueno, aquí estoy alternando entre el Sifu y el Kimetsu no Yaiba. ¿Y qué me pasa? Que cuando agarro Sifu después de jugar el otro. Cuando agarro este. No sé ni qué hacer ni cómo. Y entonces termino aquí recibiendo palizas horribles. Pero bueno, de momento vamos mejor que las veces anteriores. Haciendo estos combos súper geniales. Los agarres en realidad son técnicas reales, oficiales. Y algo que he estado no haciendo. Y es que no he ido revisando para encontrar cosas. Allí hay una botella y no me la puedo llevar. Y bueno, las veces anteriores he estado yendo corriendo. Repitiendo el nivel 1 porque ya me lo sé. Pero algo que he estado aprendiendo. Es que si tienes que ir como muy calmado. Muy, muy calmadón. Pues este. Si nada más te. Ah, la botella la quería. Queríamos la botella. Pero aquí vamos a hacerles. Como tendrías que hacer en una situación real. Que es como separar al grupo. E irlos enfrentando de uno en uno. Ah, pero cuidándonos de las botellas. ¿Quién más trae botella? Uh. Ah. No presenté el último combo. Ah, he muerto. He muerto. Bueno, ¿qué les digo? Soy un babosón. Pero ya no es lo mismo morir. De a los 22 años que morirte a los 60 años. ¿No? Que habíamos llegado a los 40. Y otra estrategia que uno puede ir haciendo. Es ir corriendo por los lugares. ¿No? Los separas. Buscas un arma. Y al primero que se deja. Órale. Se la das. No. Esos que hacen Superman. Hay que tener cuidado porque dan tres golpes. Y solo estoy esquivando el Superman de momento. Bueno, pues ya. Ahí estamos. Viene la mona ruda. Pero tenemos 22 años. 22 años. Somos mucho más jóvenes y fuertes que la última vez. Pero el único problema de la edad es que también nos da imprudencia. Y eso no lo tenemos que... ¡Ah! ¡Oh! De una patada me mató. Bueno. Qué triste porque ya vamos a los 24. Pero 24. 24 estamos en el apogeo de la vida. El apogeo de la vida vidosa. Y ya no somos tan imprudentes. Ya nos cuidamos más. Empezamos a hacerle caso al doctor. Y bueno. Vamos aquí a aumentar un poco nuestro equilibrio. Y con lo que acabamos de obtener. Vamos a desbloquear este una vez más. Y una vez más. Para tenerlo desbloqueado permanentemente. Así muramos de nuevo y nos frustremos. Ahora bien. Aquí hay que buscar un poco unas cosas. Porque como pueden ver. Tenemos dos puertas cerradas que nos piden un... ¡Oh! Ya lo tenemos de la vez anterior. Bueno. Este... No sé qué acabo de hacer. Pero espero no arrepentirme. Y estamos yendo como por otro camino. Del que fuimos la vez anterior. ¡Oh! Llegamos hasta aquí. ¡Órale! ¡Y tenemos un montón de botellas! Sí, así es. Eso es lo que tienen que decir. ¡Ah! ¡El Superman! ¡Oh! Lo único malo de seguir los caminos más cortos es que... Obviamente... ¡Ah! No vamos a tener la... Tanta experiencia como quisiéramos. Aunque nos ahorremos un par de batallas. ¡Uy! ¡El chico del Superman! ¿Pero qué crees, chico Superman? Ya nos aprendimos tu combo. ¡Ajá! Vamos, haz tu Superman. Yo sé que quieres. Yo sé que quieres. ¡Ándale! ¡Ajá! ¡Toma! Unos cuantos golpecitos. Y aquí hay un dragón. Ok. Son cosas que vamos encontrando que al menos nos va a servir para desbloquear un poquito esto. Esos... Esos creo que cada que reiniciemos la aventura se van como a la goma. Pero bueno. De momento nos van a servir. Y nos vamos aprendiendo mejor el nivel. ¿Qué era lo que les decía? Las tarjetas que agarramos en el episodio anterior cuando nos dieron unas palizas. Pero las logras obtener. Y tienes unos caminos mucho más sencillos para llegar a la misión principal. Ahora también aquí pues no hemos ido encontrando nada realmente. Y me gustaría encontrar más cosas. Pero tampoco me voy a poner a buscarlas. Eso lo haré en los reruns. Y no sé a dónde llegué. Creo que ya llegué al malo. Ah, está todo oscuro. ¡Uy! Saben que creo que llegamos a la batalla. ¡Oh! Está en llamas. Creo que me metí en otro lugar. ¿Qué? Voy a... No, aquí... Aquí este está para matarme. O sea... Pues si son un montón. ¿Qué quieren que haga? Aparte están bien... Bien méndigos. Son un montón. Yo soy uno solo. Y sí, soy inmortal y lo que digas. Pero... Ya, o sea... Bueno, ya me morí una vez más. Seguimos viniendo con mejores vidas y más medallón que la vez pasada. Claro que sí. Tengo mi medallón. Ese se me hace que va... Que se va a recuperar. Vamos a hacer la estrategia de correr. Al fin que no todos... No todos te siguen a la misma velocidad. Y aprovechamos para recuperar un poco de equilibrio. No, ahí están. Lo único malo es que ya cuando haces esto... Rompes el combo y ya no... Ya no podemos recuperar un poco de sangre. Entonces... Esta es ya para no morir. Ya cuando quieres... ¿No? Ah, méndigos supermanes. Ahí está. Recuperamos un poco de sangre. Oh, no. Es el que revive. Que también... Esto siempre es el mismo personaje. Es el que revive. Entonces... Cuando ya te aprendes el nivel... Cuando ya te aprendes el nivel... Le das este... Golpe normal. Ah. Le damos un combo. Vamos a acabar con la mona. Había un botón para centrarnos en el oponente. No recuerdo cuál era. Creo que era el pat... Oh, ya casi cumplimos 30. Entonces muchos aquí ya nos... Ahí está con este. Ven, ándale. Yo también a ti porque ya eres uno contra mí. Ah. Bueno, que no sirve de mucho. Y... Combo. Eso es. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. En realidad es que... Son montoneros. Ándale, ven. Ven, ven, ven. Ven. Uy. Creo que no tenía que haberle pegado a ella. Pero, pero... Es que... Es que no me resistía. Estaba ahí toda indefensa. Y ya rompimos un medallón. Bueno. Me gustaría tener... Vamos a tener que usar estos. Y... Órale. Quedese ahí sentada. ¿Por qué? Pues, bueno. Yo solo quería subir aquí. Miren, hay armas. Hay pasillos. Y quiero ver si me encuentro de esas cosas que uno va, este... Desbloqueando. Aquí había un algo. Oh. Vamos a usar una tabla la próxima vez. Y... No hay más, más que armas aquí. Bueno, también nos sirve para ir conociendo el escenario. Para la próxima vuelta. Vamos a llevarnos nuestro ladrillo. Y le llamaremos el ladrillo de la suerte. Y de nuevo estamos a la John Wick. Tutu para, pupu para, John Wick. John Wick chino. John Wick chino que hace Kung Fu en vez de Sambo. John Wick chino. Allá vamos. Ay. Esperen. O sea... Un ladrillo. Uy. Uy. Recuerden que con las armas la distancia es más importante que cuando no tenemos armas. Oye, dijiste que podía agarrar un arma, pero no... Ay, pero... Jejeje. ¿Por qué? Si te estoy dando una paliza de esas que no son gratis. Uy, se alejaron de ti. Usando el entorno a nuestro favor. Es una manera muy cobarde de pelear, pero recuerden que es lo que nos enseñó este Batman en Batman. Hay que usar los entornos a nuestro favor. Hay que esperar a que ya se pase. Ven, ven, ven. Ándale. Uy. Se lo vio venir. Ven, ven, ven. Salta, salta. Bueno, ya solo sirvió una vez. Me rompió la cabeza. No, pues a fuerzas eso me mata. Uno de esos te mata. Te mata dos medallones. Bueno, tenemos todas las vidas que traemos extra del nivel anterior. Y ya le queda poquito. Me arrepiento de haber roto el bastón. Vamos a ver si hay uno más por aquí. Me va a matar. Me va a matar. ¡Ah! ¿Cómo? Tengo que esquivar o desviar. Pero recuerden que el golpe, aquí hay dos. Esquivas o bloqueas. Y ese palo que trae no deja bloquear. Hay que esquivarlo. Así que, bueno, ahí está. Se murió. Ah, después de mucho esfuerzo. Pues continuamos por la habitación del fuego. Ahora no vi esa puerta. Bueno, yo supongo que fue por el camino extraño que tomamos. Aquí hay uno de estos dummies del Kung Fu. Para practicar. Ya estamos, ya estamos de nuevo acá en onda viejillo de barba. ¿No? Viejillo de 39 años, señores. Oh, este. Finalmente encontré uno de estos. No sé de qué me servirá, pero bueno. La prueba del fuego. El bocán. ¿Qué más hay? Por favor, una botella. Denme una botella. Bueno, la próxima vez hemos aprendido mucho a no aventarle nuestra arma y usarla para pegarle. Pero sí llegar con un ladrillo porque ese ya la dejó medio ahí pensando, ¿no? ¡Oh, un ladrillo en la cara! Me gustan los escenarios. Están muy bonitos. Oigan, es como que se reinició el juego, ¿no? Una caja. ¡Uh, cofre de fuego! Ah, necesito una llave. Entonces es probable que en algún punto encontremos esta llave o en otro nivel. Y después podamos, cuando vengamos, abrirla y a lo mejor encontramos, no sé, puntos o algo. No vemos armas por ahí. Con la concentración, concentrados. ¿Por qué no puedo usar...? Oh. Bueno, aquí, Luidal va a hacer... Uy, uy, uy. Vengan, vengan. Si se fijan, está como que reconstruido el escenario. ¡Ah, me morí! Me he muerto. Este, está como reconstruido. Es como de nuevo la discoteca. Pero, pero ahora en este... Pero ahora en este... ¡Ay! Me, uy. O sea, me dio tres golpes y ya me mató. ¡Ay, quiero ir, quiero ir, por favor! A usar la estrategia de... Cúbrete detrás de algo. Como una mesa. O sea que estoy... Ah, está... Tienen muchísima distancia en sus ataques. Ok, creo que aquí vamos a llegar a los 50.000. Los 50.000 años de edad. Ya vamos en 48.000. Pero, al menos... Es que el tercero... El tercero... Ese... Ya. El tercero está súper... ¡Ah! Súper poderoso y súper... ¿Cómo decirlo? ¡Ah! No, súper, súper... Baja un montón. Ah, sí. Yo también me desapointeo a mí mismo. No puedo creerlo. Y este no es el enemigo final. Nos vamos a acabar los medallones... Sin llegar el enemigo final. Pero bueno. Ya solo le faltan unos golpecitos. Ahí está. La patada. Y luego... Estoy escuchando en el helicóptero. ¡Ay, miren! Aquí había un arma. Bueno. Ya sabemos que aquí hay un arma para la próxima vez. La puerta me da miedo. Quiero ver si me encuentro otra cosa. Otra cosa, por favor. No hay nada más. Bueno, pues vamos a la super puerta. Pero sí, fíjense. Entras al club nocturno. Estaban de un lado, del otro. Puerta a puerta. Y aquí es donde está bailando la mona esa, ¿no? Que no puedes pasar. Bueno, pues vamos. Ya tenemos canitas. Y uno de estos dragoncillos. Recordemos que estos dragoncillos aquí en realidad, si estás muy como muriendo, puedes bajar el contador de muerte a cero por mil de experiencia. Pero yo considero... Aquí tenemos puntuación. Considero que es mejor usar lo de la edad o la otra. Y bueno, aquí en teoría podría reserva de equilibrio. Porque dice habilidad, edad máxima para desbloquear 50 y 60. Y yo tengo 54. Entonces, bueno. Ganancia de equilibrio o ganancia de concentración. Aumenta la ganancia de concentración tras un desvío. Vamos a poner este mejor. Ok. Y vamos a abrir el árbol de habilidades. Donde tenemos 1800. Y como probablemente vamos a morir y tener que reintentarlo después. Vamos a intentar desbloquear y bajarle costos a algo que ya tengamos hecho. Como uno de estos de 500. Concentración aplasta cabezas con los bats. Atrapa armas. Por si nos vuelven a lanzar botellas. Entonces aquí faltan 3 para poderlo desbloquear completamente. Esos puntos son de desbloqueo permanente. Entonces, aunque perdamos, la próxima vez aún faltarán solo 3. Entonces, creo que es la mejor forma de ir jugando el juego. Y pues vamos a ver. Ahora sí. Y pues vamos a ver. Sifu. Sifu. Y pues Sifu. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí vamos a intentar ganarle ¿Ya nos va a matar? No le afectan nuestros golpecitos ¡Ah! Hemos muerto Vas a cumplir 7 años, 7 años Rompiendo un medallón Haciendo que nos quede una muerte ¡Ah! ¡Ah! La distancia es mucha distancia Necesito un arma Ok, el secreto es aprender a superbloquear ¡Oh! ¡Ah! Creo que ya Nos quedamos hasta aquí Es la última resucitación que tenemos A los 69 años Díselo eso a tu mamá ¡Ah! Ok, es esquivar Aquí es el enemigo perfecto para aprender a esquivar Ahora recuerden que cada enemigo tiene dos Tiene dos batallas Oh, hemos muerto, se acabó Ah, una más La última resucitada Pero ya le estamos agarrando el truco 78 años, último medallón Vamos a acabar esto Esa es mi frase También Hay que acomodarnos distancia Siempre me equivoco y mando ese Primera batalla ganada Es que estamos viejos Tengo 80 años No, no, no me vengas con Ya no puedo ver Con mis cataratas y que más Es todo Segundo round Eso no te importa Un espíritu de tu pasado. Aquí para poner un fin a esta exposición. Tú elegiste a la falsa persona que hagan. ¡Ah, he muerto! Bueno, vamos a reintentarlo, vamos a reintentarlo. Ya hemos llegado más lejos. Vamos a usar la llave. Se perderá todo el progreso. Vamos a ver un poquito los datos de este sujeto. Aquí no podemos correr. Bueno, estamos corriendo. Estamos en el club nocturno. ¿Qué es este? Me parece que aquí. Sean ha creado su propia escuela de Kung Fu. Sus discípulos son movimientos que solía ejecutar su padre. Tiene una formación técnica. Es este, ¿no? Lo vi varias veces durante mi infancia. Nuestros padres se conocían. Al ser ambos maestros de Kung Fu, está involucrado en un evento del club llamado La Quema. Tengo que dirigirme allí cuando no haya mucha gente. Entonces, este es el mono que estamos persiguiendo. Entonces, cuidado con este, que es la de las patadas. No, aquí vienen, no sé si todos los clientes son criminales, pero les gusta luchar. Que ya lo sabemos que unos se rinden. Aquí está el club. Y de momento tenemos ya la puerta para llegar más rápido. La llave para entrar aquí y llegar más rápido. Así que vamos a utilizarla. Hay más llaves, por supuesto. No hemos encontrado más tarjetas. Pero, pues de momento vamos a dar otra vuelta al club. A ver cómo nos va. Será este intento más. Y si no, pues lo dejaremos para el próximo video. Pero ya llegamos al jefe. Estamos mejorando nuestras habilidades esquivadoras. Que son súper esenciales. Las habilidades esquivadoras son súper indispensables. Y todo consiste en ver de dónde viene. Uy, se murió. Bueno. Vamos a seguir la misma ruta. Entonces le corremos. Tucutucu. La parte que ya sabemos. Súper rápido. Ta, 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 ta. Esto no es lo ideal. Lo ideal es irnos ahora sí que pensando cada batalla a futuro. Tenemos el bat. Y lo que vamos a hacer aquí. Vamos a usar otra estrategia. Chéquense. Vamos a aventar el bat a ese. Y así agarramos la botella. Y se la aventamos a ese otro. Vamos a recuperar un poco. Vamos a correr por botellas. Lo que no queremos es morir aquí. Cuidarnos de la tipa con la botella. Y usar la botella. ¡Ah! ¡Uy! Bueno, bueno. Vamos peor que la vez anterior. Pero esto pasa cuando nos apresuramos. Hay que ir un poquito más lentos. Respirando. Le damos a la mona. Y vamos por el de la botella. ¡Uy! Que al de la botella. Nos cubrimos. ¡Botella! ¡Ah! Recuperamos un poco de sangre con ese supercombo. Y hace que se asuste también de paso este. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Te queda un golpe. Ahí está. Vamos por la mona. Suponemos que en la cinemática nos vamos acercando a ella. ¡Uy! ¡Chapazo! ¡Con botas! ¡Tengo botas! ¡Ven por ellas! Ah, nos... Ah, sí, que sus bototas, ¿verdad? Bien, aquí también es un buen momento para aprovechar, para recuperar, para desbloquear como técnicas. ¡Órale! Tenemos sangre igual. ¿Qué te pasa, chica? ¿Ya no eres tan valiente cuando alguien tiene sangre completa? ¡Esa patada! ¡Ah! ¡Se levanta como si bailara breakdance! ¡Ándale! Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Eh, ¿qué dijiste? ¡Ya lo agarré! ¡Adiós a tu cuello! ¡Adiós a tu brazo! Bien, entonces tenemos dos llaves. Tenemos la llave de la derecha. ¡Ah, rayos! ¡Adiós! No, no me agarren, no me agarren Somos amigos, soy amigo del dueño Él me invitó Tomate, regalo esto Y este Ven, ven, ven Ay, no, es el gordo que se recupera Toma Ven, ven, ven Ah, me voy a matar, me voy a matar Vamos a correr Viene tras nosotros Ah, desperdiciada Y muerto Ven, 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 ven Vamos a hacerlo con cabeza Ven Tu, 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 tu Ah Bueno Estamos envejeciendo más de lo que quisiéramos Durante este camino 26 años Ah ¿Qué es lo que le está pasando a mucha gente? Una vez que mueres bastantes veces, la gente se desespera y empiezas a atacar más a lo loco. Cosa que no deberíamos hacer. Hay que ir lento. Lento y golpes seguros. Bueno, sabemos que entonces por aquí es un poco más veloz. Hay menos combates, por lo que podemos ir hacia arriba y luchar mucho más. Pero ya vimos que por abajo llegamos más rápido al jefe. Así que bueno, vamos por acá, como la vez anterior. Tampoco vimos si había algo más aquí de este lado. Y aquí es donde se puso todo así como loco, ¿no? La batalla entre los... ¡Vamos! 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 Usamos la técnica de huir. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya solo quedas tú, hombre de rojo, ven. Vamos a enfrentarnos como hombres. ¡Ven! Me estoy guardando la concentración Para el enemigo que sigue Ven, ven, ven Aquí te espero Ven, ven No, bueno, sí, acabamos con él Estuvo más fácil Vamos mejorando El cuarto oscuro Aquí algo pasa No se ve nada, pero yo puedo seguir caminando Y empieza el fuego Bueno, aquí recuerden que encontramos armas Así que es bueno ir dando la vuelta Pero sin pegarle a esa mona Porque si no Hay que ir recuperando Hay que ir recuperando El blanco Acuérdense que Quedamos que se... El blanco se recuperaba O sea, me hiciste perder mi combo de arrojar el arma Ah, me mataron Bien, ¿cómo vamos en edades? Tenemos 26 27 28 Pues no está tan mal Vas a darle a la mona que nos mató No, 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 no No me mates No me mates Oigan, oigan También algo que sigue aumentando Es la dificultad Cada vez se bajan más Ahí tenemos que subimos daños Pero bajamos en nuestra salud baja Entonces También es un hecho Que cada vez vamos a morir Más fácilmente Bueno Vamos a ver si nos encontramos Por ahí algún otro ladrillito Recordemos ahora si no Le vas a pegar a esa mona Porque se pone bien ruda Y aquí está el ladrillo Es el que nos vamos a llevar De recuerdo Porque hace un momento Con la tipa esta Nos sirvió muy bien Al menos para el primer golpe Entonces Aquí pues cambió Cambió el escenario mágicamente Así que simplemente voy a correr Esperando que cambie Una vez más Yo supongo que Que es como que Y aquí vamos a Aplicar la misma Que con el malo final No puedo No puedo No tengo equilibrio Morimos Cuatro años más Cuatro años más Estamos envejeciendo Muy pronto Y todavía me faltan Los dos sujetos Todavía me hacen falta Los dos sujetos Y ya no hay dragoncitos Por aquí me gustaría Ver algún dragón Pero nos lo saltamos Corriendo ¿Verdad? Estaba ahí atrás Y el otro estaba En el En el otro lugar Pero igual hay uno Y nada más Me lo estoy Saltando por menso El último puesto Es aquí Aquí seguimos caminando Esta vez traemos un palo Así que al menos Venimos un poco mejor Que la vez anterior El clon Vean Está la entrada ¿No? La recepción El este La vueltecita Igual Para entrar a la puerta Y la puerta Y entras al clon Entonces sí Pues recicladillo Pero bien hecho Ahora La vez pasada La mona Me costó más trabajo Así que antes Les vamos a dar Esta vez Unos golpes Así de más Nos vamos a cubrir Uy Ah Rompió mi arma Pero recordemos Que como ya conocemos El escenario Lo que vas a hacer Es ir a buscar La otra Que está por acá Agarraste mi palo No seas cobarde Ah Pues sí Pues ahora trae mi palo O sea que No me lo rompió Sino que me lo robó El muy robador De palos Estrategia Estrategia Sí Oigan Uno tiene que sobrevivir Como pueda Vas a dar rápidamente Otra vuelta A ver si Por algún otro lado También nos encontramos Algún otra arma Al final No las va a romper El otro mono Está súper rudo Pero Corremos Podríamos Encontrarnos Algo útil En algún lugar Pero no No veo nada No vemos nada Pues vamos a enfrentarnos Pues a puro puño Aquí está el dragoncillo ¿Cuántos puntos tenemos? Vamos a subirnos El equilibrio Y tenemos Dos mil puntos Entonces Tenemos alguna Habilidad Que nos falte Por desbloquear Edad máxima Para desbloquear 29 O sea que Aparte hay cosas Que tenemos Que Juntar Los puntos Antes de tener Esa edad Bien Concentración Aplasta Cabezas Combates Revés Cargado Me alcanza Para dos Pero voy a ir Con este Y ya solo Faltarán dos Para la próxima Vez Y por favor Un arma Aquí No hay Ningún arma Aquí Vamos Rápidamente Entonces Bueno Vamos A lo que cruje Guardia Y le damos El secreto Es darle Rayos Vamos A dar Ah Dice Que no Podemos Bueno Si podemos Pero Hay que Usarlo En la Siguiente Bien Pues El golpe Al ojo Aunque sea Estamos bloqueando Cada vez Mejor Ah Pero bueno Ah Que golpesote Nos dio 44 años Bajamos más Pero morimos Más fácil Ok Vamos Ven 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 Estoy fallando Mucho Ven 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 Queremos Hacer Este Barrido Fuerte Esa Esa le dolió Esa le dolió Solo es cuestión De esquivar Oh Casi lo teníamos Allí Casi lo teníamos Vamos 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 Sin alocarnos Sin alocarnos Nos esquiva Los ataques Los ataques Especiales Como la palma Esa Poderosa Así que lo ideal Es meterle Un combo Normal Esquivamos Ah Rayos Cuidado Ya sabemos Hay que cubrir Si no Si no pasa eso Que vas muy entrado Muy metido Y al final Mueres Vamos Vamos por el segundo Combate Te recuerdo Un combo Nos han quitado Algo Cállate Ya lo escuchamos La vez pasada Y de hecho Ya bueno Ya ven que en el tutorial Ah Nos enfrentamos A cada uno De ellos Justamente Es un preparativo En la intro Para poder Desafiar A estos Ahí están Los golpecillos Ah Ese no lo esperábamos Ya le agregó Uno más Al combo Pero Ahí vamos Ahí vamos Lo tenemos Lo tenemos en el suelo Todo masacrador Vamos Sin desesperarnos Sin desesperarnos Vamos a lograrlo Sin desesperarnos Tenemos Muchas vidas Todavía Apenas vamos En el 56 Más daño Y Menos vida Pero Golpe al ojo Golpe al ojo Creo que Acabamos con él Oh Oh Si Hemos acabado Con un trofeo Gané Un trofeo Papaka 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 Vamos a entrar Vamos a entrar A la cocina Descubrir Nuevos misterios Y como siempre Honrar La memoria De nuestro Padre Aquí Una vez más Vamos a despedirnos Como siempre En modo foto Modo foto Y Recuerden Con mi voz De anciano Dejar un like Si te gusta El Kung Fu Y otro like Si te gustan Los taquitos Y nos vemos En un próximo episodio Miren Somos el retrato Vivo De nuestro padre Pero con más pelo Nos vemos En otro episodio Adiós Del Kung Fu Adiós